El gobierno revolucionario llevó a cabo un operativo especial denominado Ponte al Día con tu carro y tu moto. Esta jornada de atención integral vehicular celebrada en el Centro de Convenciones de Cantaura permitió a los freitianos realizar trámites como emisión y renovación de licencia, certificado médico, experticia técnica vehicular, entre otros. Dicho operativo, en el que fue desplegada una unidad móvil del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, contó además con el aval del gobierno bolivariano de Freites, Hacienda Municipal, Oda, Saren, Defensa Pública, PMB, CSPC, Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional Bolivariana y Guardia del Pueblo. Daniel Aro Méndez, un alcalde comprometido con su pueblo. Freites, territorio de paz. Maduro desde mi corazón, tienes del cielo la bendición. Chávez para siempre, Maduro Prens.